Rick, un estudiante bachillerato, se encuentra fascinado desde que era pequeño con los estudios de Lynn Margulis. Al saber que la científica se encontraba trabajando en el departamento de biología del campus Juan Gómez Milla, le pide cordialmente que se reúna con él para entrevistarla. Bueno, ¿y usted por qué se decidió ser científica? Bueno, desde niña siempre me gustó explorar y escribir, pero no sabía sobre qué explorar. Ahora me encuentro explorando sobre el mundo bacteriano y escribiendo sobre ello. Bueno, pero yo sé que usted comenzó como genetista. Sí, porque pensé que para entender la evolución tenía que aprender algo de genética primero. Sin embargo, ahora la genética es más sobre las personas y no sobre lo que debería ser. De todas maneras, comencé con la genética mendeliana, como todo el mundo, y me di cuenta de que habían ciertos genes citoplasmáticos no mendelianos que se heredan vía materna y que son los encargados de codificar características femenotípicas específicas. También me di cuenta de que estos genes no encajan con el modelo neodarwiniano. ¿Qué opina de la selección natural? Bueno, la evolución es un hecho, pero no es simple. La selección natural constituye uno de los tres procesos que se pueden mostrar y medir en la evolución. No tiene sentido estar a favor o en contra de la selección natural si se sabe algo de ciencia, porque es un hecho que ocurre, la verdad. La controversia sí surge al decir que la selección en sí causa variabilidad hereditaria. Esa es la conclusión a la que han llegado muchos científicos ingleses y estadounidenses en su mayoría. Pero los franceses y los rusos nunca han estado de acuerdo, por lo que es un tema bastante anglófono. ¿Pero cuál es su importancia? Bueno, como genetista puedo decir que aunque nunca se ha demostrado, es algo que ocurre. Sin embargo, como fuente de innovación evolutiva, es más bien solamente algo que se ha enseñado. Y si en este momento usted tuviera a Darwin aquí, ¿qué le diría? Bueno, que en su obra no habló realmente del origen de las especies, sobre cómo aparecen especies nuevas. Le diría que yo le atribuyo la aparición de especies nuevas a la simbiogénesis. ¿Simbiogénesis? ¿Qué es eso? Si me acompañas te puedo contar un poco más. La simbiogénesis es la generación de especies nuevas mediante procesos simbióticos. Es decir, cuando dos organismos cooperan y mediante el contacto físico, generan organismos nuevos. Cuando dos organismos diferentes se fusionan en uno nuevo y muchísimo más complejo, generando un organismo que posee el material genético de ambos. Un organismo nuevo. ¿Fusión? Sí. Así se generó la primera célula en el planeta. Mediante la fusión se generó la célula con núcleo, la eucariota. De la que están formadas las plantas y los animales. Se puede decir que desde la simbiogénesis se han generado todos los organismos vivos en el planeta. ¿Qué es la simbiosis como un mecanismo de la evolución? La selección natural tiene un peso relevante en la evolución. Sin embargo, cuando yo he pedido un ejemplo palpable de la acumulación al azar, me he quedado sin respuesta. No existe literatura de esta naturaleza. Hay mucha literatura teórica, pero no tiene nada que ver con la biología que conozco. Yo, en cambio, he visto muchos ejemplares donde se observa claramente el proceso de la simbiogénesis. Tenemos el ejemplo de los líquenes, que es muy clarificador. Son una simbiosis de hongos y algas, una fusión en la que el líquen no tiene ningún parentesco con sus especies de origen. La simbiogénesis forma esas nuevas especies y la selección natural las escoge y las mantiene. Vea, por ejemplo, las mitocondrias de nuestras células. Son vestigios de esas antiguas bacterias respiradoras. Las mitocondrias fueron hundidas bacterias de vida libre y luego se integraron en las células nucleares. Es esto lo que yo llamo endocindiosis. Con esas células se fueron construyendo todos los seres vivos complejos. Gracias a esas células estamos nosotros aquí. Las bacterias son unidades, son seres vivos. Todo lo demás que puedes ver, como las plantas o los animales, son el resultado del conjunto de grupos de bacterias diferentes. Son el resultado directo de la simbiogénesis entre bacterias. La superficie planetaria, seres vivos y atmósfera están tan lejos del equilibrio químico que sería más correcto considerarlo un organismo vivo. Esa es la hipótesis de Gaia. Gaia es la suma de toda la vida en el planeta. ¿Y los de la especie humana estamos poniéndola en riesgo? No sea engreído. Gaia es el resultado de millones de especies que pugnan, se alimentan, se aparean y excretan. La especie humana acaba de llegar. Gaia jamás podría ser puesta en peligro por los humanos. No, seguro. No sea especie centrista. La especie humana podrá ser una amenaza para sí misma, pero jamás para la vida de Gaia. Entonces, podemos extinguirnos a nosotras mismas, pero no podemos eliminar la vida en el planeta. Exacto. Aunque lo intentara, la especie humana jamás podría destruir con la vida de Gaia. Bueno, con esto me tengo que ir. Tengo muchas investigaciones que terminar. Muchas gracias. 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 Gracias.